Saludos y bienvenidos a Noticias Mogán. Hoy, viernes 10 de febrero, comenzamos con los titulares. Mogán abre el plazo de inscripción para la Carrera Popular de Arguineguín 2017. El Ayuntamiento de Mogán aumenta un 42% sus inversiones en el presupuesto de 2017. El plazo de inscripción para la cabalgata del Carnaval Costa Mogán 2017 se mantiene abierto hasta el 27 de febrero. Mogán duplica el presupuesto de la segunda edición del proyecto Culturaula. Este domingo tendrá lugar la quinta edición del encuentro de Mountain Bike. Mogán abre el plazo de inscripción para la Carrera Popular de Arguineguín 2017. La Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mogán ha abierto el jueves 9 de febrero el plazo de inscripción para la Carrera Popular de Arguineguín 2017. La carrera se celebrará el próximo domingo 5 de marzo y contará con circuitos urbanos de 5 y 10 kilómetros, una carrera infantil y una caminata solidaria. El periodo de inscripción se mantendrá abierto hasta el 1 de marzo. El cupo máximo para los circuitos de 5 y 10 kilómetros es de 500 personas. La distancia de la prueba se desarrollará en un circuito de 5 kilómetros, por lo que aquellos corredores que realizan el circuito de 5 kilómetros darán una sola vuelta y los de 10 kilómetros tendrán que dar dos vueltas. La prueba estará bajo el reglamento de carreras en carretera de la IAF. La salida y llegada de la carrera está planteada en la avenida de la playa de las Marañuelas, a la altura del acceso a la rampa de la playa. Todos los participantes recibirán junto con el dorsal un chip, teniéndolo que devolver a la organización en el sitio indicado una vez finalice la carrera. Habrá puntos de cronometraje en la salida y llegada y dos puntos de control en el recorrido. El Ayuntamiento de Mogán aumenta un 42% sus inversiones en el presupuesto de 2017. Las inversiones del presupuesto general del Ayuntamiento de Mogán para el 2017 alcanzarán los 4,5 millones de euros, suponiendo un incremento de un 42% con respecto al ejercicio anterior. El concejal de Hacienda, Artemio Artiles, señaló que desde el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento hemos decidido destinar gran parte de este incremento de ingresos a inversiones para dotar al municipio de mejoras en infraestructuras, aprovechando las buenas expectativas para este año. Las principales inversiones que se dotan en el presupuesto 2017 están destinadas a mejoras en infraestructuras. Entre estas se encuentran tres partidas que mejorarán servicios municipales. De esta forma se destinarán 200.000 euros para la reforma del Edificio de Asuntos Sociales. Se dotará de una partida de 120.000 euros para la reforma del Archivo Municipal y otra partida de 600.000 euros para terminar la obra de la Casa de la Cultura del Pueblo de Mogán. El Ayuntamiento trabaja por la adaptación de la Administración Pública a las nuevas tecnologías en todos sus departamentos, dotando de 200.000 euros para cumplir este objetivo. También el presupuesto reservará 350.000 euros para las actuaciones de pequeñas reformas y remodelaciones que se realizarán desde el Área de Vías y Obras del Consistorio. Se actualizará el Parque Móvil de la Policía Local con una partida de 100.000 euros. En infraestructuras educativas se adjudicarán 200.000 euros para las obras de reforma, acondicionamiento y mejora de los centros educativos. Alrededor también de 200.000 euros se invertirán en los parques infantiles del municipio con el objetivo de adaptarlos a la normativa y mejorar sus instalaciones. También para el Módulo de Formación Profesional de Cocina y Gastronomía, que se imparte en el Instituto de Arguineguín, se dotará de aproximadamente 70.000 euros para la finalización de sus instalaciones y dotación de equipamiento del Área de Repostería. Y unos 50.000 euros irán destinados a reformar un aula en el pueblo de Mogán para hacer un espacio adecuado para los jóvenes de la zona. 500.000 euros del presupuesto 2017 irán reservados para la renovación de la red de saneamiento y abastecimiento de agua en todo el municipio. Una actuación que sigue la línea planteada en el ejercicio anterior donde se destinaban un millón de euros para la habilitación de la red de saneamiento de Barranquillo Andrés. En materia turística se destinan 600.000 euros para mejorar el entorno turístico de Puerto Rico y 200.000 euros para la mejora de la avenida entre Arguineguín y Patalabaca. Abierto el plazo de inscripción de carrozas para la cabalgata del carnaval Costa Mogán. El Ayuntamiento de Mogán mantiene abierto hasta el 27 de febrero el plazo de inscripción de carrozas para la participación en la cabalgata del carnaval Costa Mogán 2017. La cabalgata se celebrará en Arguineguín el 18 de marzo. La presentación de la solicitud se realizará por escrito en el Registro General del Ayuntamiento de Mogán, Avenida de la Constitución número 4 en Mogán Casco, o en las oficinas municipales de Arguineguín, Calle Tamarán número 4, antes de las 14 horas del día 27 de febrero. Para solicitar más información, todos aquellos interesados pueden consultar en el teléfono 928-15-8805. Mogán duplica el presupuesto de la segunda edición del Proyecto Cultura Aula. El Ayuntamiento de Mogán aprobó en la Junta de Gobierno Local del pasado martes 7 de febrero el Proyecto Cultura Aula 2017. La iniciativa cumple este año su segunda edición con un presupuesto duplicado. El consistorio ha invertido 50.000 euros para llevar a cabo este proyecto que tiene como objetivo el fomento de la cultura y la mejora de la educación integral para los casi 3.000 alumnos que cursan sus estudios en los centros educativos de Mogán. A través de las actividades del Proyecto Cultura Aula, el Ayuntamiento de Mogán fomentará en los centros educativos del municipio una educación integral, social y cultural, complementariamente a la formación de los centros educativos. De esta forma, Cultura Aula se divide en 10 talleres y actividades dirigidas a todos los niveles educativos, infantil, primaria y secundaria, y que comenzarán a realizarse próximamente en los centros. En la edición de este año se incluyen conciertos y teatros pedagógicos, actividades dedicadas a promover la animación lectora, la concienciación de la cultura y el patrimonio a través de rutas por el patrimonio histórico y cultural de Mogán y de Gran Canaria. El fomento de la paz, el respeto y la solidaridad y el fomento de nuestras tradiciones y nuestro folclore. También en esta edición 2017, el Ayuntamiento ha incluido actividades para las escuelas infantiles del municipio, con el objetivo de llegar con este proyecto a todas las edades y ofrecer una actividad diferente a la que normalmente no tienen acceso las familias por la poca oferta cultural existente en este colectivo. Este domingo tendrá lugar la quinta edición del encuentro de Mountain Bike. Este domingo 12 de febrero tendrá lugar la quinta edición del encuentro de Mountain Bike en Arguineguín. El Club Costa Bikers, de la sección de Mountain Bike del Club Femarguín, organiza esta prueba que este año cuenta con 290 inscritos realizados en la web de la Federación de Ciclismo de Gran Canaria. Esta prueba se concentra en los alrededores de la cancha deportiva del Instituto de Arguineguín, donde estará el arco de llegada y un circuito de tierra que este año tiene diferentes zonas con obstáculos realizados especialmente para la prueba ciclista. Además, se anima a todo el público asistente a que se acerquen a este circuito de tierra, ya que podrán captar espectaculares instantáneas. La salida será como es habitual desde la avenida del Muelle de Arguineguín, a las 10 de la mañana del domingo. La policía local de Mogán informa de los cortes de tráfico que habrá por la realización de la prueba deportiva, alternativamente en la avenida del Muelle de Arguineguín, y de carácter permanente hasta las 14 horas en la calle Damasco desde el Instituto hasta la Cooperativa de Taxis. A continuación les dejamos con la predicción meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología, teniendo muy en cuenta que nos encontramos en prealerta por posibles tormentas para esta jornada del sábado. Comenzando con el diario El Mundo, en donde se destaca que la policía encuentra en un cajón pruebas perdidas contra los Puyol. La policía presenta, por sorpresa ante de la mata, otro pendrive sobre el clan catalán, encontrado ordenando un despacho. En fotografía de portada, el brazo de hierro de la política de Trán. El nuevo hombre fuerte de Trán se estrenó ayer con más polémica. En otros titulares, el desencanto de los indignados, los colectivos que inspiraron el movimiento 15M desilusionados con la deriva de Podemos. Empresarios, confianza que financiaron al PP valenciano en la época de Cannes. Y los estimadores aumentan su desafío. Si nos engañan, vamos a reventar todo. En el diario El País, el Banco de España quiere aclarar su papel en la crisis. El gobernador Linde sostiene que es el momento de ofrecer una visión de conjunto del periodo 2008-2012. En otros asuntos, el caso Gürtel resucita a las puertas del Congreso del PP. Todos los empresarios procesados en Valencia confirman pagos ilegales en vísperas de un conclave popular controlado por Rajoy. La Unión Europea envía a Mogherini para aplacar a Trán. Y también se destaca en esta portada que Palestina imparte formación universitaria a sus agentes. En La Razón, entrevista exclusiva desde la cárcel a Leopoldo López. No me arrepiento de haberme entregado, me ha hecho mejor líder. A pocos días de cumplir tres años en la prisión por disentir. De Maduro ha contestado a La Razón a través de pequeños trozos de papel entregados a las personas que pueden visitarlo. En otros asuntos, el 71,1% de los votantes del PP apoya que Rajoy repita como candidato. Y Génova da por hecho que Trillo saldrá en la renovación del Comité Ejecutivo. En ABC, cerrar las nucleares dispararía un 25% el precio de la luz. En una década, las siete reactores activos en España cumplirán 40 años y como garoña deberán solicitar una prórroga. Con un parlamento como el actual, podría vetarse una energía que el gobierno ve indispensable por barata y estable. Ya en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, en el diario de avisos, el titular santo gastó 700.000 euros con tarjetas en cuatro años. Podemos pedir explicaciones al cabildo de Tenerife por los elevados costes del Eje Consejero Delegado de Turismo. Lo más transparente es pagar con visa. Si va de boncho, queda reflejado, declara el ex cargo insular. En otros asuntos, los metrólogos avisan de que habrá fuertes vientos y lluvias durante el fin de semana en Canarias. En el diario El Día, Educación renuncia al plan de infraestructuras. La consejera Soledad Monzón anunció ayer que su departamento no elaborará la planificación prevista en la ley canaria, incluso solicitada por la Cámara Autonómica hace un año, por no tener financiación estatal y carecer de recursos. Fotografía de portada para la final también de la Liga Cabildo de Tenerife a una victoria de abrazar la gloria. Y aquí en los diarios de nuestra provincia, en Canarias 7, la guerra interna en el PP se recrudece. Los críticos acusan a Antona de cerrar las sedes. Aumenta la polémica 24 horas antes del Congreso. Fotografía de portada preparados para la audicía de la track Gran Canaria HG 2017. Ayer fue presentado y posaron ante el Roque Nublo Corredores y también el presidente del Cabildo de Gran Canaria, acompañado por el consejero de Deportes y también estuvo una parte del gobierno de Canarias. En Canarias, coalición Canaria y PP imponen que la ley del suelo se debata ya. En la parte superior, Fomento dialogará con la estiva. El ministro frena el real decreto y llama a negociar. En Las Palmas, Rosana invita a salir a la calle para gozar el carnaval. En la provincia, Diario de Las Palmas, récord en la recaudación del IGI por tercer año consecutivo. La recuperación de la economía y la subida de los tipos en 2012 propicia otra alza de los ingresos. Hacienda seguirá con la presión actual si no mejora la financiación estatal. En fotografía, para esa presentación de la track Gran Canaria 2017, la track Gran Canaria invoca la magia del Roque Nublo. Reto, la carrera que se disputa este mes aspira a convertirse en una de las mejores pruebas de ultrafondo del mundo. En otros asuntos, Medio Ambiente es el principal escollo del nuevo reparto de poder en el Cabildo. La Fiscalía solicita 18 años de cárcel para una pareja que dejó morir a su bebé. Canaria gana el pleito por la ruptura del acuerdo para la atención médica a militares. Y en deportes, en la parte superior, fallece a los 53 años Pepe Carballos, periodista del Motor. Vamos ya con el tiempo que ya avanzamos, que durante el fin de semana se prevé fuertes lluvias y también viento, fuertes vientos durante todo el fin de semana en Canarias. Aquí en Gran Canaria, en esta jornada, en el norte, cielos nubosos a cubiertos en general, con lluvias o lluvascos durante la primera mitad del día, tendiendo intervalos nubosos al final. En el resto de zonas, probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional, temperaturas con pocos cambios. En cuanto al estado de la mar, componente norte fuerza 4, 5, ocasionalmente fuerza 6, en el oeste y el este principalmente durante la tarde. Sorteos realizados ayer en la once, número premiado, recaían el 16.434, 1-6, 4-3-4, 1-6, 4-3-4 de la serie 0-32. En cuanto a la Bonoloto, la combinación ganadora fue la siguiente, 3-22-31, 37-42-48, 3-22-31, 37-42-48, complementario, el 36, reintegro, el número 6. Las farmacias de guardia las encontramos durante esta jornada en la aldea de San Nicolás, en la calle Doctor Fleming, 123, San Bartolomé de Tirajana, calle Mar Mediterráneo sin número, Boulevard Oasis Beach, local 118, y aquí en Mogán, en la subida a los riscos, número 3, en Playa de Moab. Gracias. Gracias. Gracias.